Bueno, breaks al principio de ambos sets, eso fue el clave. Bueno, tener la rotura que hace jugar más suelto. Tengo que pelear algunas bolas de rotura en el segundo set, pero estoy contenta de haberlo logrado al final la victoria. Ha sido un buen pacto. Final de hierba. Sí, estar en la final de mi primer torneo en hierba es increíble. ¿Qué te parece el torneo? La pista, la gente... Me gusta, es muy tranquilo, es verdad que no está tan húmedo como al principio de la semana. Todo está muy bien, la pista, la comida, me encanta. Muchas gracias. Está llevándose al bolsillo, a la gente. Saben que mañana tiene aquí uno de los...